Recorte, pegue y gane, autos último modelo y 6 millones de pesos en efectivo. Llene su planilla ganadora con los cupones que encontrará en los periódicos de Organización Editorial Mexicana en toda la República. Mientras más planillas llene, más oportunidades tendrá de ganar. Obtenga sus boletos en los centros de canje y participe en el sorteo magno del 14 de diciembre. Recorte, pegue y gane. Organización Editorial Mexicana, la organización de un mundo nuevo.